Hola amigos yo soy Javier Mota y estamos aquí en Las Vegas el segundo día de actividades con el grupo Fiat Chrysler. Ayer vimos los prototipos de Mopar y hoy estamos en la Grand Cherokee Trailhawk que vamos a manejar arena, piedras, off-road extremo y esta es la Grand Cherokee Trailhawk que es preparada especialmente para este tipo de aventuras. Tiene llantas especiales, modos de manejo especial para la arena, la lluvia, la nieve. Estamos en Nevada, pero vamos a hacer una aventura extrema aquí en Nevada con el Jeep, la Grand Cherokee y también hay unos Jeep Runners que son los clásicos de esta exitosa marca de autos en Estados Unidos. Así que vamos al desierto con Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Aquí arrancamos desde el Mandalay Bay en Las Vegas al desierto, desde lo artificial a lo real. Desde aquí al lado del Luxor que se supone que es Egipto, al desierto en Las Vegas. Bueno, llegamos aquí al Valle del Infierno, a las afueras de Las Vegas para probar la Jeep Grand Cherokee. Como pueden ver, está montada en un lugar donde nadie recomendaría subirla, pero esta camioneta prácticamente no tiene obstáculo que la detenga. La prueba off-road más extrema que podemos pensar. Después de haber manejado 80 millas en el más confortable situación, llegamos aquí para la prueba extrema con la Grand Cherokee Trailhawk aquí en Nevada. Bueno, así como han visto ya en estas primeras imágenes, aquí en esta prueba extrema, esta camioneta Grand Cherokee Trailhawk. Tiene una serie de equipos especialmente diseñados para este tipo de off-road extremo. La suspensión, por ejemplo, se puede levantar hasta dos pulgadas para tener más altura y poder superar cualquier obstáculo. También tiene el sistema que permite distribuir la torsión a la rueda que lo necesite más en el momento indicado. Hay ocasiones aquí en que nos quedamos en dos ruedas y si una empieza a patinar o no tiene tracción de ningún, con la tierra de ningún objeto, el vehículo simplemente analiza la situación y empieza a transferir la torsión a la rueda que tiene la mayor posibilidad de hacer mover el vehículo. Tiene los modos de manejo para ir en arena, en grava, en tierra, en lodo, en nieve. Y realmente es una experiencia increíble porque después de haber manejado 80 millas en la comodidad más extrema, también una cabina totalmente silenciosa, llegamos aquí a este punto donde las condiciones obviamente son totalmente extremas y podemos hacer este tipo de pruebas que realmente nos sorprende. Y Jeep, por eso, tiene 75 años innovando la aventura, el manejo extremo y con esta de modelo, la Grand Cherokee que está en el top de la gama, seguramente va a seguir creciendo. Lleva dos años consecutivos de un crecimiento impresionante, más de dos millones de unidades Jeep se venden en todo el mundo en la actualidad y de hecho es el vehículo que sostiene las ganancias del grupo Fiat Chrysler en todo el mundo. Acaban de abrir una planta nueva en Brasil, en China están construyendo también y la demanda crece y crece porque simplemente no hay vehículo realmente que se le pueda comparar. Obviamente hay otros que son capaces de hacer off-road extremo. Sin embargo, Jeep tiene, además de esta capacidad que hemos podido ver en esta demostración, en esta prueba off-road, tiene la leyenda, la leyenda Jeep, iniciada hace 75 años, cuando el gobierno de Estados Unidos le pidió a tres fabricantes o a todos los fabricantes incorporar un vehículo todoterreno, General Purpose, y de ahí se derivó el nombre Jeep. Y ahora tenemos estas versiones modernas con toda la tecnología, conectividad, internet en el vehículo, mapa, GPS, la comodidad más absoluta y también el manejo más extremo. Así que vamos a continuar. Esta fue la prueba en rocas, en piedras, y luego vamos a ir a las dunas de arena, donde vamos a ver otro tipo de capacidad que tiene este vehículo. Bueno, ahora vamos a la prueba de manejo en arena, que a manejar en arena es una de las cosas más difíciles que existen. Porque, obviamente, si uno no lleva un ritmo, una velocidad constante, el vehículo automáticamente se va a quedar atascado y con el peso y la tracción de las ruedas, si uno sigue acelerando, el hueco se va haciendo más hondo. Este vehículo tiene el modo de manejo SAN, o sea, en arena, que está preparado específicamente para darle más tracción y permitir que podamos seguir moviéndonos constantemente. Así que el secreto es pisar el acelerador, mantener una velocidad constante y, obviamente, utilizar el sistema de manejo o el modo de manejo arena para poder sobrevivir. Bueno, aquí vamos a la prueba de manejo en la arena. Y, como dije, la clave va a ser acelerar, 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 no dejar el pie, no quitar el pie del acelerador, mantener la velocidad y el ritmo en todo momento. Esta bajada, hay que llevarla suave para no chocar con esas piedras y después acelerador a fondo. Ahí perdí un poco del ritmo porque era una curva, sin embargo, todavía estoy buscando la tracción y ganar velocidad, que esa es la clave aquí. Aquí vamos un poco mejor ya. No me quiero meter en las huellas de otros vehículos, pero aquí no hay más remedio que seguir. Y ahí, una vez más, logré tener velocidad. Me quedé un poco en arena más sólida. ¡Guau! Una vuelta sin quedarnos atascados, gracias a los increíbles que se va. ¡Hop road de esta Grand Cherokee Trailhawk! ¡Impresionante! ¡No la vuelta! ¡No la vuelta than 탄p Nadja! ¡Katá! ¡Suscríbete al canal! ¡Muuuuh! ¡Muuuuh! ¡Suscríbete al canal!